hola un gusto y que les comento pues qué cosa esto que empezó con la idea de compartir lo que inicialmente eran las consideraciones previas para iniciar un proyecto de fresa pues finalmente se ha convertido en todo un curso no y claro efectivamente la intención de estos vídeos es que tengas las herramientas suficientes para convertirte en un experto y agradecemos mucho sus comentarios manitas likes y de aquí para allá pues un gran abrazo bueno ahora vamos a hablar sobre el magnesio de hecho el magnesio es el elemento principal en la molécula clorofila y en los demás anillos que constituyen esta molécula encontramos al nitrógeno es decir hay una estrecha relación entre magnesio y nitrógeno y estos dos elementos también justo con el fierro pues interfieren en la intensidad del color verde de nuestra planta pero además el magnesio juega un papel muy importante en la liberación de energía si bien mucha de la energía que consume nuestra planta para sus procesos metabólicos procede de la luz solar cuando ésta no está presente la planta por así decirlo debe hacer sus reservas para seguir con sus procesos de respiración mantener su temperatura hacer sus síntesis metabólicas por la noche si o sea pues por la noche nuestra planta pues también está viva no aunque no haya energía lumínica y para esto para construir estas reservas utiliza al magnesio parte de las reservas que ha guardado en forma de glucosa van a ser utilizadas mediante la acción enzimática del magnesio así justo en este proceso tanto en el día como en la noche para guardar y procesar o utilizar energía de reservas pues el magnesio es fundamental ya más técnicamente este proceso se le conoce como fotofosforilación en el día o como desfosforilación por la noche es decir guarda energía por el día y libera energía por la noche así pues digamos que el magnesio es fundamental en los fotosistemas de las plantas que permiten transmitir en toda una cadena de reacciones y convertir la energía lumínica a energía química en fin este proceso o estos procesos en los que las plantas liberan consumen y guardan energía pues tienen como base fundamental el metabolismo del magnesio y otra función importante del magnesio es que está implicado en los procesos de transcripción genética de las células es decir una falta de magnesio puede hacer que la información genética de nuestra planta se degenere lo que se puede traducir en algunas malformaciones de los diferentes órganos de nuestra planta como hojas tallos raíces flores o brutos así que aunque posteriormente corrijamos la deficiencia de magnesio pues será difícil que la planta se restaure puesto que ha sido dañada la información genética de la célula aunque claro aquí pues también cabe hacer la aclaración que muchas veces estas deformaciones pueden deberse al daño causado por algunos micoplasmas y qué demonios es todo los micoplasmas pues es muy extraño no son organismos bastante pues raros diría yo porque justo como su nombre lo dice mico pues nos hace referencia a hongo y plasma nos hace referencia a bacteria de hecho cuando se descubrieron no compartían las características de las bacterias y los síntomas que provocaban pues eran más parecidos a algunos hongos entonces pues de ahí viene esto de los micoplasmas pero finalmente en la filogenia actual pues los micoplasmas están considerados como otro gran filo de las bacterias en fin seguro ahondaremos más cuando veamos plagas y enfermedades pero bueno prosiguiendo con nuestro tema en una deficiencia leve de magnesio vamos a observar un síntoma parecido a la clorosis férrica igual empezamos a ver cómo nuestra planta empieza a ponerse amarilla como las nervaduras se tornan más verdes pero a diferencia de una clorosis férrica aquí en una falta de magnesio se ve muy claro este halo amarillo en una clorosis férrica vamos a ver que el verde de las nervaduras corre a lo largo de toda nuestra hoja en cambio en una deficiencia de magnesio pues también vemos que corren las nervaduras verdes pero vemos justo este halo amarillo que es lo que me está indicando que es una deficiencia de magnesio cuando aparecen estos halos y ya pues nuestra planta efectivamente está toda amarilla pues aquí ya nos estamos enfrentando a un déficit severo y otro punto importante también es comentar que si hacen falta algunos otros nutrientes en nuestra solución mineral es decir nos falta nitrógeno o nos falta fierro pues también podemos tener déficit asociados es decir si nuestra planta puede expresar diferentes síntomas que cada uno de estos síntomas está referido a un déficit pongo el ejemplo claro aquí tenemos una hoja y en esta en esta misma planta vemos una deficiencia de fierro pero también aquí está muy claro el síntoma de una deficiencia de magnesio si se dan cuenta este es el halo característico de la deficiencia de magnesio y como dijimos que está relacionado con los pigmentos de nuestra planta pues nuestras fresas se verán pálidas y poco y poco brillantes no las hojas también tienden a ponerse un poco opacas y bueno por el otro lado un exceso leve de magnesio tenderá a desequilibrar la absorción de otros nutrientes como el calcio o el potasio con sus consabidas consecuencias no ya lo vimos cómo es el efecto de la falta de calcio o la falta de potasio y justo antes de que veamos el exceso de magnesio pues vamos a ver más bien las deficiencias de otros nutrientes y aunque realmente el magnesio disponible en los suelos agrícolas difícilmente excede los requerimientos de nuestra planta entonces en un suelo agrícola difícilmente vamos a encontrarnos con un exceso de magnesio pero pues cuando estamos haciendo nuestra solución nutritiva si por alguna causa tenemos un exceso moderado pues simplemente se exacerbarán los síntomas de la falta de otros nutrientes es decir se hacen más evidentes así que la recomendación al ver estos gestos en nuestras plantas si como esta falta estos pellizcos y antes de adicionar calcio o potasio pues es recomendable revisar nuestra nutrición mineral para corroborar que no estamos excediendo el magnesio si un síntoma así específico como tal de exceso de magnesio es difícil observarlo en la planta por la relación que tiene con otros nutrientes es por esto que si bien checamos bien nuestra relación de nutrientes o si estamos cultivando en suelo agrícola pues si es necesario hacer un análisis pues para tomar la mejor decisión sobre las enmiendas que vayamos a tomar o corregir nuestra solución nutritiva en fin y bueno con un exceso grave pues ya ni hablamos porque justo ya sabemos lo que pasa no si como con el exceso de cualquier sal como ya lo vimos en algún otro punto de repente tenemos un exceso de magnesio que nos va a dar un síntoma de falta de nitrógeno o falta de calcio y en lugar de corregir el magnesio empezamos a ponerle más sales o más nitrógeno más potasio más calcio pues vamos a terminar elevando demasiado la concentración y terminaremos pues por dañar a nuestra planta por el exceso de sales y esto de la presión osmótica y bueno con este exceso grave pues ya ni ya ni hablamos no ya sabemos lo que pasa y con esto esperamos que haya quedado claro cómo incide el magnesio en nuestra planta y como siempre ya sabes para cualquier duda o comentario pues con gusto con mucho gusto aquí seguimos y nos vemos en el próximo vídeo